Adiós mujer Mi culpa fue por aceptarte con tus complejos Nunca pensé que dejaríamos ya de querernos Bonito fue aquel comienzo entre nosotros Ahora todo es diferente Seamos libres Cada momento estás molesta ¿Cuál es la causa de tus enojos? Si cada vez lo nuestro es una palestra Pues hoy me marcho y tú te quedas Con tus abrojos Cada momento estás molesta ¿Cuál es la causa de tus enojos? Si cada vez lo nuestro es una palestra Pues hoy me marcho y tú te quedas Con tus abrojos ¿Cuál es la causa de tus enojos? ¿Cuál es la causa de tus enojos? ¿Cuál es la causa de tus enojos? ¿Cuál es la causa de tus enojos?